... 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 Quiero decirles primeramente que saludamos con Beniclásitos la formación de esta acción de solidaridad de esta internacionalización de la acción sindical y de la lucha sindical que se ve en las manos en este caso y en este evento por la TIC Nacional que tiene un valor muy importante que es el valor de la solidaridad Todos nosotros estamos aquí para expresar nuestro reclutio con la actitud de un gobierno insensible insensato que desde hace casi diez años viene atacando el movimiento sindical sistemáticamente que desde los periodos de Vicente Fox se empezó a a a cañar empresas que no tenían ni las más mínimas condiciones de seguridad que querían contratos de protección que querían sindicatos domesticados que querían trabajadores a su medida pero también apareció una reacción apareció la reacción de sindicatos democráticos independientes apareció la reacción de organizaciones sindicales internacionales que estamos dispuestos a apoyar esta lucha que ustedes han atendido ayer venido y estamos todos nosotros aquí todos nosotros aquí porque clamamos justicia porque justamente hablamos de un valor de la internacional que es la solidaridad pero otro valor es indicarse una verdad es la justicia justicia aún cuando ha pasado mucho tiempo yo he llegado este domingo pasado para poder participar y acompañar no solo a ustedes y testimoniar el respaldo que es internacional argentino sino también para exigir justicia ante el gobierno para recordar y homenajear a los muertos víctimas víctimas de la inseguridad laboral víctimas del homicidio industrial cometido pasta de contos en febrero del 2006 el 19 de febrero del 2006 pero que a partir de ahí se desataron y se desencadenaron una serie de acciones antisindicales la encadenizada acción en contra de los dirigentes sindicales democráticos la lucha contra el sindicato nacional minero la lucha después contra los trabajadores elitistas podemos mencionar una gran cantidad de los trabajadores de los trabajadores del 2011 de una mayor cantidad de sindicatos fantasmas de contratos de protección de sindicatos charlos la lucha de los trabajadores de ONDA la lucha de los trabajadores de TKC la lucha de los trabajadores de demonistas podemos mencionar una gran cantidad de luchas y acciones que tenemos que enfrentar con las cuales se va a morir nuestra organización la FITIN va marchando hacia un proceso de discusión con otras dos federaciones sindicales mundiales como son la ICEN que es la internacional de la KIP y la IPC que es la internacional que nuclea a los trabajadores mundiales se han metido en los textiles del pueblo del calzado en junio de este año estaremos unificados en una sola gran organización mundial una federación sindical mundial de la industria nosotros estamos preparados para este desafío primero preparados para disolver una organización como la FITIN que ya lleva más de 100 años de 1893 en que nace a la luz hasta la actualidad vamos a disolver esta organización como se va a disolver también la ICEN como se va a disolver también la FITIN para fundar al día siguiente una gran organización internacional mundial que nos va a permitir tener justamente un mayor poder de acción a nivel mundial que nos va a permitir poder dar un respaldo más fuerte a todas las luchas existentes en el mundo y en particular a las prioridades que tenemos en muchos lugares del mundo entre las cuales está México México vengo de una reunión reciente de la semana pasada en Honduras donde nos reunimos con la Confederación Sindical de las Américas que ustedes saben que es la fusión entre la JATI anterior precioso y allí se discutieron prioridades de acción a ECE y México ha quedado definida como una de las prioridades de acción para este año en donde se va a accionar conjuntamente esta Confederación Sindical de las Américas conjuntamente con las Federaciones Sindicales Internacionales en una acción entonces con las Federaciones y en una acción vertical también con cada uno de los sindicatos nucleados en estas Federaciones Sindicales Internacionales nosotros creemos que es necesario internacionalizarlo porque creemos en una solidaridad internacional nosotros estamos convencidos que marchamos hacia tiempos mejores estamos convencidos que en la medida que aceptamos atar estas alianzas ligar nuestras alianzas solidarizarnos y globalizar esa solidaridad nuestro poder va a triunfar y nosotros estamos convencidos también de que cada una de estas luchas es la de los trabajadores en distintas organizaciones sindicales como los León la del Pkc los telefonistas todos aquellos que están luchando por un sindicalismo democrático y por un mejor libertad de los trabajadores aquí en México vamos a cruzar estamos totalmente despertados y convencidos de que el triunfo final inexorablemente el más o el menos tiempo va a estar en nuestras manos y en nuestras vidas y vamos a poder tratarlo todos por eso queridos compañeras y compañeros y en honor a la brevedad porque hay más expositores nosotros queremos una vez más refrendar nuestra solidaridad nuestra solidaridad total con todos ustedes y encima he hecho una queja internacional en el gobierno hoy se ha determinado que el gobierno mexicano debe discutir y debe dialogar y debe llamar a través del diálogo social a una solución a los conflictos que hemos vencido entre los conflictos hay una denuncia que es la de 1624 que es la de 1624 que es la de 1625 en donde la de 1625 definió de esta manera sin embargo nos llama poderosamente la atención que aún a pesar de todas estas presiones en el gobierno mexicano marcha inexorablemente a una estrepitosa caída en las futuras elecciones que van a demostrar una vez más los equivocados que están y que tuvieron en su camino y en su pasado por eso compañeros finalmente todo nuestro respaldo por la organización asistida está siguiendo atentamente cada una de las acciones que ustedes están realizando estamos respaldando vuestro trabajo y venimos aquí para decirles que no están solos que seguimos respaldando que seguiremos ayudando y que vamos a todos en la situación no no ee Gracias.